¿Qué es la resiliencia? A veces parece que la vida nos pone a prueba. Debemos enfrentarnos a dificultades que superan nuestras capacidades, como puede ser una enfermedad grave, la ruptura con nuestra pareja, la muerte de un ser querido, problemas económicos, etc. Existen diferentes circunstancias que nos pueden llevar al límite y hacer que nos cuestionemos si tenemos la fuerza y voluntad necesarias para continuar adelante. Es entonces cuando tenemos dos opciones, darnos por vencidos y fracasar o sobreponernos y salir fortalecidos utilizando nuestra capacidad de resiliencia. Este concepto es un término que deriva del latín, del verbo resilio, resilire, saltar hacia atrás, rebotar. La resiliencia en realidad significa volver a nuestro estado anterior, nuestro estado natural, por decirlo de alguna forma, especialmente después de pasar por una situación crítica o inusual. Es la capacidad que tenemos de afrontar la adversidad saliendo fortalecidos y alcanzando un estado de equilibrio personal. En psicología, la resiliencia corresponde a la capacidad que tenemos para hacer frente a nuestros propios problemas, superar los obstáculos y no ceder a la presión, independientemente de la situación. Es la cualidad que mostramos para sobreponernos a periodos de dolor emocional y traumas. Su significado es muy similar al del término entereza. La resiliencia implica reestructurar nuestros recursos psicológicos en función de las nuevas circunstancias y de nuestras necesidades. De esta forma, las personas resilientes no solo son capaces de sobreponerse a las adversidades que les ha tocado vivir, sino que van un paso más allá y utilizan esas situaciones para crecer y desarrollar al máximo su potencial. Para las personas resilientes, no existe una vida dura, sino momentos difíciles. Se trata de una forma diferente y más optimista de ver el mundo, ya que de alguna forma son conscientes de que después de la tormenta llega la calma. Estas personas a menudo sorprenden por su buen humor y nos hacen preguntarnos cómo es posible que después de todo lo que han pasado puedan afrontar la vida con una sonrisa en los labios. ¿Cómo podemos ser más resilientes? Afortunadamente, la resiliencia no es una cualidad innata. No está impresa en nuestros genes, aunque sí puede haber una tendencia genética que puede predisponer a tener buen carácter. La resiliencia es algo que todos podemos desarrollar a lo largo de la vida. Todos podemos ser resilientes, siempre y cuando cambiemos algunos de nuestros hábitos y creencias. Principales características de una persona resiliente Conocen sus fortalezas y debilidades El autoconocimiento es un arma muy poderosa para enfrentar los retos de la vida y las personas resilientes saben usarla a su favor. Estas personas saben cuáles son sus principales fortalezas y habilidades, así como sus limitaciones y defectos. De esta forma, pueden trazarse metas más objetivas que no solo tienen en cuenta sus necesidades y sueños, sino también los recursos de los que disponen para conseguirlas. Toman las dificultades como un aprendizaje A lo largo de la vida se nos plantean muchas situaciones dolorosas, que nos desmotivan, pero las personas resilientes son capaces de ver más allá de esos momentos difíciles y no desfallecer. Asumen la crisis como una oportunidad para generar un cambio, para aprender y crecer. Saben que esos momentos no van a ser para siempre y que su futuro dependerá de la forma en cómo reaccionen. Cuando se enfrentan a una adversidad se preguntan, ¿qué puedo aprender yo de esto? Ven la vida con objetividad y optimismo. Las personas resilientes son muy objetivas, saben cuáles son sus potencialidades, los recursos que tienen a su alcance y sus metas, pero eso no implica que no sean optimistas. Al ser conscientes de que nada es completamente positivo ni negativo, se esfuerzan por centrarse en los aspectos positivos y disfrutan de los retos. Desarrollan un optimismo realista y están convencidas de que por muy malo que se presente el día, mañana puede ser mejor. Confían en sus capacidades. Como son conscientes de sus potencialidades y limitaciones, tienen muy claro lo que son y no son capaces de hacer. Si algo les caracteriza es que no pierden de vista sus objetivos y se sienten seguras de sus verdaderas capacidades. No obstante, también reconocen la importancia del trabajo en equipo y no se encierran en sí mismas, sino que saben cuándo es necesario pedir ayuda. Se rodean de personas que tienen una actitud positiva. Son personas que saben cultivar sus amistades, por lo que generalmente se rodean de personas que mantienen una actitud positiva ante la vida y evitan a aquellos que se comportan como vampiros emocionales. Es así como consiguen crear una sólida red de apoyo que les puede sostener en los momentos más difíciles. Son flexibles ante los cambios. Son personas que muestran la suficiente flexibilidad como para adaptar sus planes y cambiar sus metas cuando es necesario. No se cierran al cambio y siempre están dispuestas a valorar diferentes alternativas, sin aferrarse obsesivamente a sus planes iniciales o a una única solución. Practican la conciencia plena. Aún sin ser conscientes de esta práctica, las personas resilientes tienen el hábito de estar plenamente presentes, de vivir el aquí y el ahora, y poseen una gran capacidad de aceptación. Para ellas, el pasado forma parte del ayer y no es una fuente de culpabilidad y angustia, mientras que el futuro no les altera con su incertidumbre. Son capaces de aceptar las experiencias tal y como se presentan e intentan sacarles el mayor provecho. Disfrutan de los pequeños detalles y no han perdido su capacidad para asombrarse ante la vida. Son creativas. Tras un fracaso o decepción, o se limitan a intentar pegar el jarrón roto o son conscientes de que el jarrón ya nunca volverá a ser el mismo. Estas personas harán un mosaico con los trozos rotos y transformarán su experiencia dolorosa en algo útil y a veces incluso bello. No intentan controlar las situaciones. Una de las principales fuentes de tensiones y estrés que tenemos es el deseo de querer controlar todos los aspectos de nuestra vida. Por eso, cuando algo se nos escapa de entre las manos, nos sentimos culpables e inseguros. Sin embargo, las personas resilientes saben que es imposible controlar todas las situaciones. Han aprendido a lidiar con la incertidumbre y no se sienten incómodos aunque no tengan el control. Afrontan la adversidad con humor. Una de las características principales es su sentido del humor. Son capaces de reírse de la adversidad y sacar una sonrisa ante sus desdichas. La risa es su mejor aliada porque les ayuda a mantenerse optimistas y, sobre todo, les permite enfocarse en los aspectos positivos de las situaciones. Son perseverantes. El hecho de que sean personas flexibles no implica que renuncien a sus metas. Al contrario, si algo las distingue, es su perseverancia y su capacidad de lucha. La diferencia se encuentra en que saben cuándo deben cambiar el rumbo. No luchan contra molinos de viento, sino que saben aprovechar el sentido de la corriente y fluyen con ella. Buscan la ayuda de los demás. Cuando pasan por un suceso traumático, su primer objetivo es superarlo. Y son conscientes de la importancia del apoyo de amigos, familiares e incluso profesionales para lograrlo. Y no dudan en buscar ayuda cuando lo necesitan. Esperamos que este vídeo te haya gustado y te sirva de ayuda. Hasta pronto.